Muy buenas noches a todos, queridísimos seguidores, bienvenidos a este directo. Hoy sí podemos contar con la presencia, por suerte, del embajador, don Ignacio García Valdecasas, que el otro día no pudo acudir a la cita con causa justificada, desgraciadamente tuvo un pequeño percance de salud, del que afortunadamente ya se ha recuperado. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar contigo y con todos tus seguidores en el canal. Estoy a vuestra disposición. Bueno, para los que no conozcáis a Don Ignacio García Valdecasas, que lo hemos tenido ya en el canal, pero hacía tiempo que no se pasaba por aquí, es ex-cónsul general de España en Jerusalén, importante para lo que vamos a tratar hoy, ex-embajador de España en Rusia, Chipre, Paraguay, cónsul general en Sudáfrica, director de Asuntos Internacionales y Relaciones Corporativas en la oficina del Alto Comisionado para la Marca España, profesor en la Escuela Diplomática, ministro plenipotenciario de España, residente en Guinea-Bissau, en fin, y una retahila de cargos, de experiencia, que acredita, pues, bueno, que desde luego las opiniones que va a haber de hoy aquí, en nuestro humilde medio, pues, están avaladas por una amplia y larga trayectoria en relaciones internacionales. Antes que nada, Don Ignacio, por cierto, me gustaría también advertirle y advertir a nuestros espectadores que no se preocupen. Yo el otro día, en su ausencia, pues, di un pequeño repaso de la utilidad de la ONU frente al alto del fuego que se había aprobado, el cual Israel ha dicho que le va a hacer el mismo caso que, bueno, pues, que a cualquier órgano internacional Israel va a hacer lo que le dé la gana. Y Wikipedia ha tenido a bien, pues, bueno, Google insertar un archivo en el directo del otro día para decirles exactamente la función, la utilidad que tiene la ONU, así que, bueno, no se preocupen si aquí ven alguna información porque, de manera constante, Google, pues, tiene siempre la prerrogativa de querer darles a ustedes la información que deben de tener, independientemente de lo que escuchen aquí. Todo esto lo digo porque no es baladí que personas y personajes tan ilustres y tan insignes en su carrera y en su bilateral trayectoria como son, por ejemplo, el coronel Baños o Don José Antonio Zorrilla o hoy Don Ignacio García Valdecasas, pues, no estén en los medios de comunicación ni estén en las grandes plataformas donde la opinión pública está dirigida y controlada bajo unas premisas y paradigmas ideológicas. Disculpe, Don Ignacio, que haya hecho esta entradilla, pero, bueno, me parece... Muy oportuna, muy oportuna y te lo agradezco porque así, si sale algún letrero, ya sea lo que ha tenido en medio. Bueno, pues eso. Antes que nada, Don Ignacio, lleva tiempo usted sin pasar por el canal. ¿Cómo ve usted la situación general? Antes de entrar a desmenuzar flanco por flanco. Bueno, yo la veo, francamente, con cierta sorpresa, de una tensión creciente y de una complejidad creciente. Yo siempre soy, por naturaleza, optimista y sigo siendo optimista, pero sí veo que se están complicando las cosas en la carrera hacia las elecciones norteamericanas. Ahí tenemos un plazo muy importante y de aquí al mes de noviembre, pues pueden ocurrir algunas cosas que esperemos que no se vayan fuera de control y que no se produzcan escaladas incontroladas. Aunque hay en la comunidad internacional, hay actores que lo que están deseando es una escalada de los conflictos, que es una forma de huir hacia adelante, de una huida hacia adelante, porque su futuro político está ligado a los conflictos existentes y, claro, a ellos les vendría bien una escalada para asegurarse de seguir estando donde están. Pero hay que mantener el optimismo, aunque hay que ser realista y realista bien informado. A veces se dice que el pesimista es un realista bien informado y otras veces se dice que el optimista es un realista bien informado. Yo, depende de las circunstancias, me considero o pesimista o realista bien informado. ¿Usted cree que entonces las elecciones de noviembre en Estados Unidos están siendo determinantes para los sucesos que están produciendo en clave internacional? ¿Qué ese es el elemento clave en el que unos pueden decir, bueno, vamos a intentar echar toda la leña en el asador antes de que llegue un nuevo agente que pueda cambiar el paradigma de todo esto? Es un factor muy importante, es un factor clave, como usted ha dicho, pero no es el único. Y además tampoco sabemos muy bien cómo juega, porque cómo juega depende mucho de los actores. Ahora, por ejemplo, yo creía que las desavenencias entre Biden y Netanyahu eran puro teatro. Eran puro teatro. Y sigo pensando que es teatro, pero no puro teatro. Porque con el puro teatro Biden no llega al mes de noviembre. Claro. Puro teatro no llega, no llega. Y tiene que llegar a noviembre. Y yo lo que vengo diciendo es que, en mi opinión, Biden matemáticamente es imposible que sea elegido. Por el tema de Gaza y por el tema de Oriente Medio, porque la mitad de sus electores, de los que le votaron en las elecciones y lo eligieron, creen que Israel está cometiendo un genocidio. La mitad. Y se le han hecho saber a Biden en las elecciones primarias del Partido Demócrata, en Michigan, en Pensilvania, y en algunos estados, donde han votado en blanco o han votado en nulo. Que es una manera de decirle, pase lo que pase, a ti no te vamos a votar en las presidenciales. No votaremos a Trump, pero nos quedaremos en casa antes que votarte a ti. Entonces, claro, tenía que hacer algo. Pero si hace demasiado, se enfrenta con el lobby israelí. Y cualquier candidato que se enfrente con el lobby israelí no es elegido en Estados Unidos. Con lo cual, por eso yo decía que era matemáticamente imposible que sea elegido. Y por eso yo he sugerido, he dejado caer en algunas ocasiones, en los sitios donde me invitan, pocos, que finalmente a lo mejor Biden es un candidato pantalla. Un candidato pantalla que lo han puesto los demócratas para evitar la división del partido, como ocurrió entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, y para evitar que esa división vuelva a producir ya de antemano una pérdida de las elecciones, como ocurrió con Hillary Clinton y con Trump, donde gran parte de los votantes de Bernie Sanders se quedaron en casa. Entonces, ponen a Biden, que es un candidato que no levanta filias ni fobias, pero con la intención en la Convención Demócrata, y ahí estoy arriesgando mucho mi opinión, en la Convención Demócrata, que Biden se presenta y se retira por razones de salud. No le faltan razones, dada su edad, y que no va a poder aguantar un debate cara a cara con Trump, por razones puramente físicas, y en ese momento en la Convención Demócrata, por razones de salud, se retira Biden y la Convención, por unanimidad, elige un nuevo candidato, que seguro que sería mujer y de color, con lo cual ya no podemos imaginar quién iba a ser. Además, hay un dicho muy conocido en el ámbito de la política norteamericana, que es que las nominaciones no se ganan durante las primarias, o sea, no se ganan nunca durante la campaña, las nominaciones se ganan en las convenciones, aunque sea última hora. Claro, claro, el que va con una gran diferencia de convencionales, pues normalmente es el que gana, pero puede haber sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Biden? Para salvaguardar no tanto a él mismo, pero sobre todo a su partido, al Partido Demócrata, es decir, un poco de teatro con Netanyahu, para que no le acusen de que está dejándole a Netanyahu hacer lo que de su capa un sallo, pero tampoco poner al gobierno israelí entre la espada y la pared para enemistarse con el lobby israelí. Pero no es puro teatro, porque ya con el puro teatro no llegan al mes de noviembre y ya se ha visto algún efecto de esa desavenencia. Israel se ha retirado del sur de la franja y ha dicho que va a hacer operaciones puntuales, lo cual demuestra que lo que ha venido haciendo hasta ahora era gratuito e innecesario, que los 33.000 muertos pueden haberse los ahorrado. Luego hablaremos de la inteligencia artificial para ver por qué no se los han ahorrado. Se retira Israel del sur de la franja de Gaza y dice que hará actuaciones puntuales, es decir, que es posible luchar contra Hamas con acciones puntuales. Si es posible luchar contra Hamas con acciones puntuales, podrían haberlo hecho desde el primer día. Pero bueno, es un paso positivo. Y luego han abierto el paso, el cruce de Eretz en el norte de la franja de Gaza, que estaba cerrado para la entrada humanitaria. Pero eso ha sido no solo el tirón de orejas de Biden, sino también todo el escándalo que se ha producido con la historia de José Andrés, del cocinero, y luego con algo que en España ha pasado completamente desapercibido, y que si quieren lo podemos hablar, es la segunda decisión del Tribunal Internacional de Justicia. Creo que fue el jueves santo, era 31, 30, sí, el jueves santo, con lo cual pasó completamente desapercibido en España la segunda decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Claro, porque va a ser una cosa curiosa. De manera reiterada ha sido, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha sido Estados Unidos, frente a todos, el que ha vetado las proposiciones de alto el fuego, de manera reiterada. Y ahora simplemente se ha abstenido, lo cual ha salido adelante, ha hecho que saliera adelante una resolución que ya Naciones Unidas considera que todo lo que esté haciendo ahora mismo Israel sería contrario a derecho, contrario a los principios de la Carta de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y esto sería fundamentalmente porque Israel ha perdido la batalla del debate público en Estados Unidos. Es decir, la opinión pública no se ha puesto del lado de... Recuerdo que la última vez que estuvo aquí en el canal hablamos de Hamas, hablamos de la intervención de Hamas, en fin, de qué podía haber pasado y tal. Y estábamos expectantes sobre si la respuesta de Israel, que creo que ambos sabíamos cuál iba a ser, conseguiría lo que se intentó o lo que se ha conseguido en Europa con el tema de la guerra de Ucrania, que es una hegemonía de propaganda informativa. No se ha conseguido esto, don Ignacio. ¿Por qué no se ha conseguido? Pues porque es un tema muy antiguo. Es un tema muy antiguo que se arrastra desde el año 48 y ya hay muchísimos millones de personas por todo el mundo que ya tienen un conocimiento más o menos exacto de lo que ha pasado en Palestina e Israel desde el año 1948 y que tienen una opinión formada al respecto. Pero más que una pérdida en Estados Unidos, es una pérdida en el seno del Partido Demócrata, porque el Gobierno está reaccionando, el Gobierno americano está reaccionando pensando fundamentalmente, por no decir exclusivamente, en las próximas elecciones. Pero de ahí podemos sacar bastantes consecuencias, o por lo menos algunas muy importantes. Los votos en el Consejo de Seguridad lo que demuestran es la soledad absoluta de Israel en la comunidad internacional, con independencia de que siga teniendo apoyos muy importantes en algunos estados, como Alemania, sobre todo en Estados Unidos. La soledad absoluta del Estado de Israel, pero también una importante soledad de Estados Unidos. Lo que ocurre es que Estados Unidos se lo puede costear, porque es una gran potencia y se puede costear estar solo, porque hasta hace poco era la única superpotencia del Egemon. Para conocer esa soledad hay que tener presente que Estados Unidos propuso una propuesta de resolución sobre el alto fuego que fue vetada por Rusia y China, por una serie de razones, y fue vetada. Y acto seguido, los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad presentan un segundo proyecto de resolución en la que asumen la posición de Rusia y China en su veto contra Estados Unidos. Es decir, la resolución que proponen los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que son diez, asume las posiciones de Rusia y China frente a Estados Unidos. Y Estados Unidos se ve obligado, dadas las circunstancias de su política interior, a no vetarla. Con lo cual demuestra que, en el fondo, la comunidad internacional está dejando en evidencia a Estados Unidos y, en cierto modo, apoyando a Rusia y a China. Lo más sorprendente es el voto a favor del Reino Unido, que hasta entonces se ha venido absteniendo, sobre todo porque la resolución de los no permanentes recogía en gran medida las críticas presentadas por Rusia y China al primer proyecto norteamericano. Entonces, bueno, ahí va. Lo que ocurre es que, como te has dicho, el Consejo de Seguridad tiene fuerza ejecutiva, pero claro, para que su decisión fuera respetada por Israel tenía que amenazar con el uso de la fuerza. Claro, a ver, fuerza ejecutiva es mandar tropas de algunos países. Sí, pero sería el reino contra Israel. Exacto, pero podría hacerlo. Lo que ocurre es que eso está fuera de… Nadie lo va a plantear porque eso no le pasa por la imaginación a nadie que Estados Unidos y el Reino Unido y Francia lo vayan a permitir. Ni siquiera Rusia y China lo permitirían porque, bueno, sería abrir una caja de pancólogos. Pero aquí viene el asunto fundamental, ¿no? Irán. Es decir, Irán, que desde un principio, bueno, tengamos en cuenta que no fue Balaví el hecho de que en el momento en el que Israel lanza su ofensiva contra la franja de Gaza, que Estados Unidos mandara allí tres portaaviones, en fin, faltaba el tambor y el corneta para que nadie se atreviera en su momento a responder contra Israel. Pero ojo al lado porque si Irán tiene lo que decía Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu, que la guerra es una contienda moral que se vence en los templos, pues si Irán considera que esa contienda la ha vencido ya moralmente en el templo de la ONU, o sea, que ya tiene, de alguna manera, la condena internacional de lo que está haciendo Israel. Y ahora, además, Israel, que es el aspecto nuclear de lo que ha pasado esta semana, ha atacado una embajada que es territorio iraní. Entonces, Irán podría ejercer el derecho de autodefensa atacando Israel. Lo cual, vamos a ver las consecuencias que tendría. Pero ¿cómo lo ve usted? Has planteado tres asuntos diferentes. En primer lugar, la fuerza ejecutiva de las resoluciones del Consejo de Seguridad. No la van a ejecutar por la fuerza, pero queda ahí, queda ahí aparcada y queda ahí en la recámara y será una bala que se pueda utilizar políticamente por algunos actores, que va a ser utilizado políticamente por algunos actores y jurídicamente por el tribunal. Y sobre el tribunal me gustaría volver más adelante porque es muy importante lo que el tribunal está haciendo. Segundo, lo que dice es que enseguida mandó los portaaviones. Y ahí el demógrafo y historiador francés, Manuel Toz, que ha publicado un libro extraordinario, La derrota de Occidente, dice que Estados Unidos, su reacción inicial siempre es envenenar el conflicto, potenciar su violencia, enviar portaaviones, enviar armas, enviar fuerzas militares. Y finalmente, lo que has planteado de Irán. El conflicto está haciendo superar, está haciendo que se superen en algunos sectores, y eso es muy importante quizás para el futuro, la división terrible que ha existido y que existe en el mundo islámico entre los musulmanes suníes y los musulmanes chiíes. Porque no nos olvidemos que si es Bolá, es chií, como Irán, jamás es suní. Y a pesar de ser suní, está teniendo una colaboración bastante estrecha con Irán. Y eso, para el futuro, podría ser una forma de, en algunos sectores, en algunas circunstancias, superar esa división entre los suníes y los chiíes. Y eso lo hace además Irán, lo cual le da todavía mayor predominio dentro del mundo islámico. Irán y el ataque de Israel. Efectivamente, Israel ha atacado el consulado de la embajada de Irán. Algunos lo interpretan como un esfuerzo desesperado de Netanyahu de escalar el conflicto, como única forma de mantenerse en el poder y como única forma de no tener que enfrentar los retos que tiene. Porque, perdón, Don Ignacio, usted además, que ha sido cónsul, embajador, atacar una embajada es atacar territorio, es atacar a un país directamente. Hemos tenido el ejemplo de la embajada de México en Ecuador. Otra barbaridad. Han entrado la policía, han entrado la policía, pero fíjate, fíjate la doble vara de medir. Es que ya, yo no me canso de repetirlo, estamos tan acostumbrados a usar la doble vara de medir que ya ni siquiera somos conscientes cuando lo hacemos. La embajada de México en Ecuador ha sido asaltada por la policía y han sacado a la fuerza a un asilado político. Ha habido protestas generalizadas, declaraciones formales de nuestro ministro de Naciones Unidas, de Estados Unidos. ¿Quién ha hecho esas mismas protestas contra Israel de una forma de atentar contra su embajada un poco más violenta que la que usó la policía ecuatoriana contra la embajada de México? Sí, efectivamente, tenemos una doble vara de medir los asuntos. Es una violación clarísima del derecho internacional y en concreto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones... Los Convenios de Viena de Relaciones Diplomáticas y Relaciones... ¿Es un causus belli como una catedral? Hombre, normalmente sí lo sería. Lo que pasa es que ahora, bueno, la beligerancia, los causus belli, ahora digamos que hay menos llamadas al orgullo y más llamadas al pragmatismo. Yo creo que Irán va a contestar. Pero yo creo que... No tengo la bola de cristal porque la tengo en el taller de reparaciones, pero creo que va a contestar no contra el territorio del Estado de Israel, sino contra alguna de sus representaciones o intereses en el extranjero. Y a lo mejor no contesta directamente, sino por persona interpuesta, por algún movimiento interpuesto. Que es porque, además, eso sería bastante más proporcional y para la comunidad internacional debería verlo también como una respuesta relativamente proporcional. Entonces, ¿usted cree que Israel... Eso, perdón, Irán... Claro, Irán no puede... Es que estamos un poco en la tesitura en la que, por ejemplo, también podemos hablar de ello luego, ¿no? Pues si era una Putin, el ISIS, en principio, con el ataque a la sala de conciertos. O sea, Putin no puede permitirse no responder a eso. Irán no puede permitirse no responder a lo que ha pasado. Entonces, ¿cuál es la respuesta inteligente, embajador? ¿No hacer caso porque sabes que te están pinchando para no saltar? O, por lo tanto, ¿aceptar una posición diplomática y política internacional de soy débil? ¿O lanzarte a la escalada? ¿Y qué pasa lo que quieres decir? Yo creo que es justa esa tesitura que tú acabas de plantear. Es la tesitura en la que deben estar debatiéndose los dirigentes iraníes. Por un lado, Irán está aguantando desde el principio todas las provocaciones israelíes. Porque no le interesa que el conflicto se escale, porque sabe que si el conflicto escala, ellos se verían enfrentados no solo a Israel, sino también a Estados Unidos. Pero, perdón, embajador, ¿usted cree que ahora mismo Estados Unidos se pondría en una guerra contra Irán? No, ahora no. Pero en los primeros meses de la guerra de Gaza, sí. Irán tenía interés en no dejarse enganchar en una escalada por varias razones. En primer lugar, por presión de China. Que China, en gran medida, su suministro viene de Irán y lo último que quiere China es que se ponga en peligro su suministro de energía. Y, en segundo lugar, según dicen algunos observadores, porque Irán estaría muy avanzado en el proceso de fabricación de las bombas nucleares, del armamento nuclear. Y no le interesa en este momento tener una distracción que pusiera en peligro ese proceso. Pero, claro, desde el principio hasta ahora, la posición de Estados Unidos se ha matizado, pero llegado el conflicto, Estados Unidos se pondría e intervendría del lado de Israel, no me cabe ninguna duda. Y a Irán no le interesa. Por eso yo creo que se están debatiendo entre la necesidad de no caer en las provocaciones y de no escalar el conflicto y la necesidad de mandarle algún recado o algún mensaje al gobierno israelí. Y yo creo que habrá alguna respuesta, pero quizás se produzca en cualquier parte del mundo ante una embajada o un edificio de intereses israelíes. Sí, pero ya he dicho, Netanyahu, que cualquier tipo de respuesta será respondida de manera desoladora. Y todos sabemos, bueno, que Israel es una potencia nuclear. No se ha acreditado que Irán lo sea, pero posiblemente también podrían tener armamento nuclear. Quiero decir que una escalada entre una respuesta, si además Israel está buscando esa respuesta por parte de Irán, no sé, yo realmente veo la situación muy complicada tanto para Putin como para Israel en este sentido, porque no se pueden dejar tampoco amedrentar. Lo de Putin es diferente y ahora lo veremos. Pero yo creo que si hay respuesta iraní, la contrarrespuesta israelí, yo creo que se hará de acuerdo con los Estados Unidos. Israel no ha atacado nunca a Irán sin ir acompañado por Estados Unidos. Yo creo que el gobierno israelí no haría una contrarrespuesta sin contar con un cierto apoyo o bendición de los americanos. Pero el caso de Irán es claro en cuanto a los hechos. El de Putin es mucho más complicado, porque estamos hablando de una rama del ISIS. El ISIS ya era algo confuso desde su nacimiento, en cuanto a su nacimiento y en cuanto a su actividad. Porque era un movimiento... Todo se nota que eso está diplomático, don Ignacio. No, no, pero la cosa es algo confuso cuando el propio Trump dijo, el ISIS es Obama. Es algo confuso en su nacimiento, porque siendo un movimiento islamista que nace para atacar a los que atacan al Islam, el ISIS se especializa en atacar a musulmanes. A musulmanes de distintos países de la zona y con algún ataque hacia el Reino Unido o a Estados Unidos. A Israel no lo toca. A Israel no lo toca, lo cual no deja de ser curioso, porque además lo tiene tan cerca y Israel no es precisamente el amigo más íntimo de los pueblos islámicos y musulmanes y de los países islámicos y musulmanes. Y el que se lanza de cabeza contra el ISIS es Rusia. O sea, Rusia es el que se lanza a Siria fundamentalmente para acabar con el ISIS. Algo deben saber. Pero es que el ISIS-K todavía es más confuso. Porque como dice un buen amigo mío, dice, sí, sí, son muy religiosos, pero estos del ISIS-K, los de la K, solo atacan a los enemigos de Estados Unidos. Lo cual, pues, todavía añade otra dosis mayor de confusión. Entonces, lo que dice Putin, pues, parece bastante razonable. Sí, señor, el ISIS-K ha sido los autores materiales, los autores materiales, pero tenían una infraestructura, el ISIS-K, de estos pobres muertos de hambre tachicos que lo hicieron por 5.000 euros. La verdad es que es muy barato ese horror, ese terror que ocurrió en el Crocus. Yo he estado en esa sala de conciertos que es inmensa. Fue un horror. Y que confiesen que lo hicieron por 5.000 euros. Bueno, tenía mucha infraestructura porque llegaron con un billete de ida, lo cual para algunos demuestra que se iban a inmolar, pero, sin embargo, no tenían ninguna necesidad ni ningún deseo de inmolarse porque se rindieron sin lucha. Podían haberse rendido con lucha y haberse inmolado, haber ido al paraíso de las 70 vírgenes, etcétera, etcétera. Pero no, no, lo que querían era acercarse a la frontera occidental de Rusia. Algunos dicen que a Ucrania, otros que a Bielorrusia, lo más probable es que fuera a Ucrania. Por eso, por un índice de probabilidades, si se hubieran ido hacia Oriente, pues, querrían haber llegado a su país, de Tachiquistán, creo que eran Tachiquistán. Entonces, bueno, autores materiales, pero, claro, tiene que haber un autor intelectual, que es el que les ha provisto del plan, de la infraestructura, de las armas, porque ellos no llegaron al aeropuerto de Cheremétibo con un cargamento de armas y explosivos y de bombas incendiarias para atacar el Krokus Hall. Entonces, lo de Putin es bastante más complicado. Y yo no sé si los servicios secretos ruso llegarán algún día a desenmaranar esa madeja y aclarar exactamente lo sucedido. Putin ya ha lanzado sus sospechas, o por lo menos ya dijo que sí, que los autores materiales han sido el ISIS, pero que detrás, no sé si fue Lavrov o fue Putin, dijo que estaba Ucrania y que estaba la CIA, lo dijeron claramente. No sé si están esperando a ver a tener alguna prueba material, pero bueno. Si no tienen algún elemento más, pues las simples afirmaciones de Lavrov y de la Sajaroba, pues la verdad no van a ser de mucha... ¿Usted cuál cree que fue la finalidad de ese ataque terrorista? Porque terrorismo era. Otra cosa es que sea terrorismo por encargo o terrorismo, digamos, genuino, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cuál cree que era la finalidad que se pretendía? Además, como sabe, advertido por la embajada norteamericana en Rusia quince días antes. Sí, que además estaba previsto para el 8 de marzo. Eso es, antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Y parece ser que se anuló porque ese día había una fuerte presencia policial. Entonces, yo creo que los rusos, al no producirse ese día, que eran las indicaciones que tenían, bajaron las guardias. Y en Crocus, de manera increíble, no había más vigilancia que los guardias de seguridad de una compañía privada, que es algo absolutamente increíble. Yo creo que el objeto es llevar la guerra cuanto más profundo dentro de Rusia. Ese es el primer objetivo de ese ataque. Y segundo, la escalada. La escalada. En mi opinión, en mi modesta opinión, Zelensky está en una posición similar a la de Talyahu. Lo único que le puede salvar a Zelensky, mucho más claramente, lo único que le puede salvar es una escalada. Una escalada que supondría un incremento de la ayuda cuantitativa y, sobre todo, cualitativa de los países de la OTAN a Ucrania, que produciría, sin dudar alguna, una escalada que podría llevarnos al infierno nuclear. Putin lo ha dicho con toda claridad. Si la OTAN pone sus aviones F-16 al servicio de Ucrania y esos aviones atacan las posiciones rusas partiendo de aeródromos militares en países de la OTAN, esos aeródromos se convierten automáticamente en un objetivo. Pero, claro, es lo mínimo que puede hacer Putin, porque, claro, si te atacan unos aviones de Portugal, pues, lógicamente, los aeropuertos de Portugal se convirtieran en objetivos si nos atacaran a nosotros. Pero eso, sin embargo, se hace un gran escándalo de esas declaraciones de Putin, del delicismo de Putin que amenaza con atacar los aeródromos de la OTAN. Y falta la segunda parte si les enviamos nosotros, los F-16, a bombardear sus posiciones y posiblemente el territorio mismo. En esta línea, una semana antes de estos sucesos, que nos hemos ido a Rusia, yo quiero, ahora seguiremos con Palestina y con Israel, pero una semana antes de estos sucesos, don Ignacio, ¿qué le pasó a Macron? Macron salió diciendo que él estaba dispuesto ya a mandar tropas regulares francesas al territorio ucraniano, luego salió diciendo que él iba a proponer un pacto de paz a Rusia en los Juegos Olímpicos de verano. O sea, ¿qué le ha pasado a Macron? Que de repente parece que estaba a punto de coger el fusil y ahí pones en primera fila. Yo estoy tan sorprendido como tú. Yo la verdad, cuando alguien pierde la pinza de esa manera, se le da la pinza de esa manera, pues la verdad es que no sé qué pensar. ¿Pero sí que podría ser un tanteo para ver cómo respondían los países europeos? Es posible que fuera un tanteo o incluso que lo que buscara era el posicionamiento contrario para ya excluir esa eventualidad. Y decir, bueno, ya sabemos que tropas no vamos a enviar. Y está claro que si mantenemos la ayuda que estamos dándole a Ucrania, en el mejor de los casos, el conflicto se convierte en un conflicto congelado o en un amnisticio tipo Corea, en el mejor de los casos. Y en el segundo, lo más probable sería una victoria rusa que puede ser una victoria fea, como dice Merchheimer, o una victoria más amplia en función de la circunstancia. Pero sí, Zelensky, yo creo que ve como única probabilidad la escalada, la escalada del conflicto. El problema que tienen en Ucrania embajadores que cada mes dicen, según datos que se filtraron y tal, mueren 13.000 personas. Entonces, eso Rusia lo puede mantener porque tiene el capital humano más grande del mundo, pero Ucrania no lo puede mantener. O sea, tú puedes mandar armas, puedes mandar tanques, pero llega un momento en el que te quedas sin tíos. Y ya hay vídeos incluso circulando de que están reclutando a niños. Entonces, es por eso por lo que yo siempre he dicho que hay que ir a la mesa de negociación y a la paz cuanto antes porque estamos destrozando a Ucrania con una guerra que en mi opinión era fácilmente evitable a priori y sobre todo que se había llegado ya a un acuerdo entre Rusia y Ucrania en el mes de abril, a primeros de abril de 2022, dos meses después del inicio de la agresión rusa y podía haberse enviado. Efectivamente, según los observadores es posible que hayan muerto más de 300.000, algunos hablan de 400.000 o 500.000 soldados ucranianos. en la ofensiva fue una carnicería. Los rusos no tienen una población ilimitada, tienen problemas demográficos pero han hecho una guerra una guerra de desgaste de atrincherarse, aguantar las posiciones y dejar que el ejército ucraniano se vaya estrellando contra las defensas y vaya siendo diezmado y es algo verdaderamente terrible y algo verdaderamente espantoso que estará sobre la conciencia. Por supuesto, Rusia está en esa guerra pero sobre la conciencia del gobierno ucraniano y de los gobiernos de la OTAN por haber hecho todo lo posible por forzar el acercamiento de Ucrania a la OTAN y luego por haber impedido un acuerdo que era bastante al parecer bastante razonable y que lo boicoteó Boris Johnson el 9 de abril cuando se presentó sin previo aviso en Kiev representación propia y de los Estados Unidos y eso ya lo han dicho no lo ha dicho solo gente sospechosa como el ex canciller alemán Schroeder o el primer ministro Israel ex primer ministro israelí Neftalí Bennett que estaban en Estambul en las negociaciones han dicho los ministros turcos que participaron en las negociaciones y lo han dicho políticos ucranianos del partido de Zelensky que estuvieron en las negociaciones ahí prácticamente la paz estaba firmada con un acuerdo sobre la neutralidad de Ucrania y un acuerdo de autonomía del Donbass con un estatus especial que en el fondo era la reedición de los acuerdos de Minsk y dejando para más adelante la solución del problema del problema de Crimea y además embajador tuvo una manifestación directa que yo traté en este canal porque recordemos que Rusia se retiró de Kiev se retiró dejó toda la zona norte Zelensky hizo unas declaraciones públicas renunciando a su entrada en la OTAN para todo el futuro y eso sonó o sea que ya no simplemente declaraciones sino que hubo hechos concretos de decir bueno se está buscando una solución diplomática y efectivamente como usted dice pues fue Boris Johnson el primer ministro británico quien personalmente le prometió a Zelensky el oro y el moro contarle seguir con la guerra algo en fin es que es de locos una gran irresponsabilidad histórica Neftali Bennett el primer ministro israelí es el que cuenta que los ucranianos en primer lugar lo que pidieron era que se levantara el acoso al asedio o el intento de asedio a Kiev y que las tropas rusas se retiraran aunque fuera a una distancia prudencial y posteriormente bueno pues ya Zelensky estaba manifestando su buena disposición a mantener la neutralidad de Ucrania que si lo hubieran mantenido pues se hubieran ahorrado todas estas cosas si es que es tan fácil nos imaginamos a Vietnam haciendo una alianza militar con Estados Unidos y estableciendo una base naval en el Golfo de Tonkin y una base militar en la frontera con China ¿nos imaginamos eso? no a ningún dirigente vietnamita se le va a pasar por la cabeza hacer semejante locura los mexicanos tardaron 100 años en entenderlo pero ya en 1917 lo entendieron ya lo entendieron ya para siempre cuando en 1917 estaban en negociaciones con el Kaiser para entrar en guerra con Alemania y que si ganaba Alemania le iban a devolver California Texas Nuevo México Colorado etcétera etcétera los americanos se enteraron de esas conversaciones se dijeron o las rompen o les invadimos o sea fue ya la última vez que México entendió ya definitivamente lo que es ser vecino de una gran potencia a México y Jeffrey Sachs el profesor de Columbia ironiza haciendo un llamamiento público al gobierno mexicano y diciéndole no se crean lo que dice Washington por favor no se lo crean si ustedes establecieran una alianza militar con China y le dieran una base militar a China en la frontera con Río Grande les íbamos a invadir en las próximas 24 horas no en los próximos 5 minutos de forma que no se crean lo que dice Washington de que cada país es muy libre de establecer las alianzas militares que estime oportunas claro pero entonces embajador porque claro en este en este suceso que además se añade a las declaraciones de Merkel de que bueno de que Minsk 1 y Minsk 2 simplemente fueron para ganar tiempo para preparar todo lo que ha sucedido lo reconoció la propia excancillera alemana esto va a escribir una de las páginas más negras de la historia de Europa o sea países que han auspiciado una guerra inútil con centenares de miles de muertos de países europeos simplemente por orden de una potencia extranjera como es Estados Unidos es que esa página de la historia la estamos escribiendo sí la estamos escribiendo lamentablemente yo lo de Merkel y François Hollande fue de esas otras cosas que me dejaron estupefacto porque aunque fuera verdad aunque fuera verdad esas cosas mejor no las diga claro los franceses piensa pero no lo diga porque que lo diga Prochenko bueno pues Prochenko puede sacar pecho de que él engañó a Putin pero que lo diga Merkel y Hollande mejor no decirlo y además que yo creo que en el caso de Merkel y de Hollande es mentira ellos no fueron conscientes de que se estaba engañando a Rusia el engaño lo estaban haciendo Ucrania con el apoyo de Estados Unidos y fueron los franceses y los alemanes los que estaban actuando de buena fe como mediadores pero cuando se dieron cuenta del 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 ticlado cuando se dieron cuenta del engaño que habían montado los ucranianos y los norteamericanos ya no pudieron darle la patada al tablero ya tuvieron que seguir adelante obligados por las circunstancias pero no creo que participaran en el engaño voluntariamente para que lo hicieron pues para salvar su posición porque en ese momento ya a finales del año 2022 pues ya parecía que era elegante y políticamente correcto decir que se había engañado a Putin claro estábamos todos en el ajo contra el malo Putin claro afortunadamente como dice el coronel McGregor Putin es un hombre frío racional que no se deja llevar por sus emociones lo cual debemos estarle agradecidos porque si tomaran las decisiones como las toman algunos de nuestros gobernantes pues a lo mejor no sabíamos dónde estaríamos no estaríamos aquí embajador yo creo que en ese momento y algo parecido pasa con los ayatolás que tienen una pinta bastante tenebrosa una pinta bastante tenebrosa pero que en el fondo parece gente bastante fría y racional que no se dejan arrastrar por las provocaciones que han recibido y que reciben desde hace ya bastante tiempo la siguiente pregunta es un poco más sociológica para usted y no tan digamos política o de relaciones internacionales pero embajador a mí no me deja de sorprender lo comento siempre pero me gustaría conocer también su reflexión ¿qué nos está pasando en Europa? ¿por qué no hay ninguna reacción? es decir ¿por qué no hay ningún reducto opositor al establishment que tenemos aquí serviles de Adenauer de Gasper y que digan bueno damas y caballeros se acabó la fiesta a partir de ahora vamos a construir una independencia europea esto que hemos hecho hasta ahora no sirve y vamos a dejar de ser aquí la concubina del otro lado del Atlántico ¿por qué no hay ninguna mínima y más aún en por ejemplo Alemania? porque hay una parte prevalente de la sociedad alemana que está muy descontenta con todo lo que está pasando ni que hablar del tema del Nord Stream pero no hay líderes no hay nadie que levante la cabeza en Europa realmente ¿será porque se la cortan o qué pasa aquí? Bueno ha sacado tres o cuatro temas bien ver si soy capaz de ordenarlos el primero bueno lo más fácil es lo de Alemania Alemania ha decidido prácticamente con algunas fuerzas políticas mayoritarias de Alemania han decidido a tener soberanía y han renunciado a tener un mínimo protagonismo bueno el vídeo del vídeo del presidente Biden en la Casa Blanca con Schultz el canciller alemán a su derecha con risa nerviosa diciendo que como Rusia invadiera Ucrania iban a acabar con el Nord Stream con el Nord Stream 2 bueno pues ya te da un poco la idea de lo que de la situación que hay en la que está Alemania primer punto segundo la situación interna dentro de la dentro de la Unión de la Unión Europea dentro de la Unión Europea la situación interna dentro de la Unión Europea es de una profunda división ahí falta completamente un consenso ya no era difícil antes de la ampliación del año 2004 pero es que después del 2004 ya prácticamente es imposible llegar a ningún acuerdo importante con algunas excepciones que hemos tenido durante la pandemia y en el terreno económico entonces hay una falta de división y desde luego muchos Estados miembros prefieren tienen más confianza en Estados Unidos que en Alemania y en Francia y prefieren estar depender que su seguridad dependa de los Estados Unidos a que dependa de Francia yo en eso soy bastante realista Europa no tendrá la Unión Europea no tendrá su autonomía estratégica mientras exista la OTAN y la OTAN va a existir mientras los Estados Unidos no se replieguen y no nos abandonen entonces mientras exista la OTAN no va a haber autonomía estratégica de la Unión Europea ni una política de exterior y de defensa auténtica como querríamos como querríamos algunos entonces esa es la la situación dentro de la Unión Europea y luego la clase política de los países europeos bueno pues fundamentalmente lo que hay un acuerdo muy amplio es que no le van a decir a la opinión pública lo que a la opinión pública no le gusta oír y claro nosotros pues no nos gustan oír las cosas desagradables y el político europeo dice pues si a usted no le gusta oír las cosas desagradables no seré yo el que se las no seré yo el que se las diga porque yo lo que quiero es que me elijan ustedes en las próximas elecciones el objetivo fundamental en la política hoy es ser elegido y lo demás es accesorio lo demás es completamente accesorio ser elegido entonces todo se sacrifica a ser elegido y claro no se dice la verdad y desde luego estamos en una situación en la que si tuviéramos que ir a la guerra pues la verdad es que no sé cómo nos organizaríamos para terminar con esto de Rusia y pasar a otros temas que quiero comentarle el tema de la entrevista de Tucker Carlson a Putin que evidencia también ya solamente por parte de Trump que hay una parte importante de la ciudadanía norteamericana norteamericana que no se ha tragado toda esta que oye estamos hablando de dos años de propaganda machacona incesante para intentar reavivar una guerra fría ficticia virtual pero una parte importante de la ciudadanía no se lo ha tragado prueba de ello es que no sé cuántos millones cientos de millones lleva ya de visitas la entrevista de Tucker Carlson a Putin usted cree que es realmente un hecho tan trascendental qué significación considera que tiene usted esta entrevista en el seno de unos de los periodistas más conservadores de Estados Unidos bueno la entrevista yo la comenté en varios medios es una entrevista importante y la mejor demostración de que es importante es que fue la cantidad de intentos de desacreditarla entonces como no se podía desacreditar en cuanto al contenido que se intentó fue desacreditar al periodista con falacias a Domine llamándole el tonto útil le llamó Hillary Clinton en la marioneta de Putin es cierto que si hubiera sido un periodista un poco más sólido en materia de historia histórica y de la guerra fría pues podría haberle discutido un poco a Putin pero claro entre que había traducción simultánea e interpretación por medio con lo cual eso ya dificulta el diálogo y claro que Putin es un señor muy leído y escribido y que está muy formado y que tiene un dominio de la historia europea pues no era fácil arrinconar a Putin o hacerle preguntas difíciles pero es la demostración de que hoy solamente fuera de los grandes medios de los medios importantes de comunicación donde se puede hacer una labor de contraste como la que haces tú o como la que hace Pedro Baño la que hace mi colega el embajador Zorrilla usted también que he visto que la entrevista que le han hecho en Negocios TV lleva varios cientos de miles de visitas o sea que también será importante lo que te guste que decir desde luego yo voy a donde me invitan es verdad que me invitan en pocos que me invitan en pocos sitios pero bueno la entrevista fue muy importante y bueno yo ahí hice un estudio si queréis la podemos ver en detalle la próxima la próxima vez porque es muy muy importante los mensajes que los mensajes que manda Putin a Putin se le acusa de belicismo y Putin es un señor con la cabeza muy fría las pocas veces que hace alusión a la posibilidad de utilizar arma nuclear es siempre en respuesta a una previa provocación lo que dice si ustedes mandan tropas y son las tropas las que entran en Ucrania a luchar contra mi ejército si mi ejército se ve arrinconado pues no tendré más remedio que utilizar las armas tácticas porque en la doctrina rusa a diferencia de la soviética está previsto el uso en primer lugar de las armas tácticas nucleares en caso de ser atacado por una fuerza que suponga una amenaza existencial contra el Estado contra la Federación contra la Federación de Rusia pero fue muy significativo casi más significativo los ataques que recibió el calzo que tampoco Putin no dijo nada nuevo no dijo nada nuevo pero lo ordenó muy bien ordenó muy bien lo que ordenó muy bien lo que dijo dijo algunas mentiras dijo algunas mentiras claro es político y dijo también algunas algunas verdades bueno yo creo que realmente nos queda mucho por ver desgraciadamente de este episodio pero realmente embajador en el ámbito en el puro ámbito diplomático vamos a dar un pequeño salto en el tiempo en este último bloque del tema de Rusia que nos hemos ido prematuramente pero Trump gana las elecciones o hay un cambio de paradigma en Estados Unidos la situación en Ucrania digamos se desinfla Europa queda como esta hecha unos zorros y de alguna manera bueno esa animadversión contra Rusia desaparece y Europa necesita o sea los países europeos necesitan como parte de Europa a Rusia pero es que ya hemos empujado a Rusia a los brazos de China entonces como esa dentro de yo lo que estoy viendo es que dentro de unos años la situación de Europa va a ser muy crítica muy crítica porque no vamos a poder volver a traer una confianza satisfactoria con Rusia vamos yo no sé si podemos hacerlo en lo que queda de siglo pero va a ser muy 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 complicado es verdad que todos son intereses y que a Estados Unidos y que a Rusia le interesa pero es decir el momento en el que Putin hace ese discurso diciendo bueno damos el culo al resto de Europa vamos a centrarnos en China y es China quien está comprando el gas comprando el petróleo y construyendo oleoductos corredores autopistas puertos ferrocarriles es decir todo lo que ha hecho China que ahora luego hablaremos de China en África que es la ruta de la seda lo está lanzando hacia el lado opuesto a Europa de Rusia por lo tanto en qué posición vamos el día de mañana a negociar con Rusia una reconciliación o si es posible esto embajador bueno sí la verdad es que no hemos defendido nuestros intereses hemos renunciado a gestionar las riquezas de Siberia hemos semi abandonado unas inversiones multimillonarias en Rusia la política exterior norteamericana pues a veces es difícil de comprender por un lado parece que es una jugada maestra para debilitar a Rusia pero tal y como están desarrollándose los acontecimientos no parece que vaya a terminar así pero lo que sin duda como dice el profesor Merchamer lo que han hecho Estados Unidos de crear la potencia china económica china que tarde o temprano le hará frente no tiene precedentes en la historia de la humanidad de una gran potencia que crea engorda a la potencia que le va a hacer frente en el futuro pero es que además ese es el primer la primera fase pero la segunda es haberle entregado a Rusia como tú bien has dicho en los brazos de China y en tercer lugar es empobrecer y debilitar a Europa porque detrás de todo esto como tú has dicho lo que va a salir es el empobrecimiento y el debilitamiento de Europa simplemente el hecho de que hayamos dejado de tener la energía barata rusa y tengamos que comprar el gas caro norteamericano ya va a ser un empobrecimiento y una pérdida de competitividad de la industria europea especialmente de la industria alemana eso en cuanto a lo que se refiere a nosotros pero es que en cuanto a lo que se refiere a los rusos los rusos tienen una profunda amargura hacia nosotras hacia nosotros me refiero a los europeos occidentales tienen una profunda amargura y yo creo que va a ser van a ser necesarias una o dos generaciones aunque los tiempos se aceleran mucho en los tiempos en los tiempos que vivimos va a hacer falta mucho tiempo para que se pueda producir esa reconciliación el pueblo particularmente don Ignacio y perdone particularmente ya no socialmente como usted dice que estoy totalmente de acuerdo pero por lo menos en su dirigente o sea Putin después de haber reconstruido Rusia la caída de la URSS y haberse digamos entregado a las bondades y a los cantos de sirena por parte de los países de la Unión Europea debe sentirse totalmente traicionado defenestrado en fin es que con Putin no creo que es posible Putin es tan racional y piensa tanto en los intereses de su país que Putin no sería un obstáculo a la reconciliación Putin no sería un obstáculo a la reconciliación lo que es un obstáculo es el sentimiento del pueblo ruso y de la clase dirigente rusa en general de sentirse profundamente traicionados por Europa Occidental cuando en el año 2013 había mayores intercambios comerciales entre la Unión Europea y Rusia que entre la Unión Europea y Estados Unidos y mayor nivel de inversiones de la Unión Europea en Rusia que en Estados Unidos y todo eso salta por los aires por la insistencia de la Ucrania con calzador en la organización del Tratado del Atlántico Norte en la OTAN lo cual para Rusia lo había dicho desde el año 2008 era una amenaza existencial las mismas palabritas las mismas que utilizó Kennedy en la crisis de los misiles según nos dice el embajador Matlock que todavía está vivo y que fue el intérprete de las conversaciones telefónicas entre Khrushchev y Kennedy yo creo que habrá reconciliación pero no sé decir cuánto tiempo cuánto tiempo tardará en todo caso no hemos defendido nuestros intereses y tampoco hemos defendido ni ideales ni principios en esta guerra por eso como tú dices va a ser una una página negra en una página negra en nuestra historia antes de pasar a asuntos más domésticos maniobras que están pasando en Canarias en fin cosas con con Marruecos me gustaría que habláramos de China embajador porque según publicaba la prensa española hace poco tenían el corte por aquí tenemos que volver a Gaza Rubén que se nos han quedado varias cosas en el tintero sí pues volvamos a Gaza y luego vamos a China respecto a Gaza que se nos había quedado en el tintero el tema del tribunal el tribunal está jugando un papel muy importante su resolución aceptando la admitiendo la demanda sudafricana es mucho más importante que lo que dijeron aquí los medios de que no había ordenado el alto el fuego y de que no había condenado el genocidio la decisión de genocidio si finalmente se toma tardará años tardará años y el tribunal no podía ordenar el alto el fuego porque no hay una guerra entre dos estados miembros dos estados parte en la convención contra el genocidio sino de un estado parte que es Israel contra un actor no estatal con lo cual el tribunal no podía pero el tribunal le puso a Israel cinco condiciones cinco condiciones que fueron votadas en algunos casos incluso por el juez ad hoc israelí pero es que el jueves santo 28 de marzo tomó una segunda decisión también por iniciativa la petición de Sudáfrica pidiéndole a Israel dos cosas y además dándole un mes de plazo para que informara al respecto una era que se obtuviera de cualquier cosa para impedir la ayuda humanitaria y que hiciera todo lo posible para que la ayuda humanitaria tuviera lugar incluso abriendo puntos de control con la franja de Gaza es decir apoyando la labor de Naciones Unidas al máximo y dándole un mes de plazo para que informara de los resultados y en segundo lugar pidiendo al gobierno de Israel que impidiera a su ejército y a sus militares tomar ninguna acción que pudiese contribuir a un genocidio que en la decisión anterior el tribunal había considerado plausible que se pudiera estar cometiendo genocidio eso si lo mezclas con la decisión de la resolución del Consejo de Seguridad estamos en el plano jurídico no en el plano político y esas cosas van a tardar pero van a tener unos efectos terribles terribles el profesor Merchheimer y el profesor Waltz consideraban que había habido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad pero no genocidio pero después de haber leído la demanda de Sudáfrica y la decisión de la primera decisión del tribunal y sobre todo las declaraciones la colección de declaraciones de los dirigentes israelíes los ambos profesores llegan a la conclusión de que efectivamente hay genocidio yo no estoy calificado no me siento preparado para hacer una calificación pero si hay 33.000 muertos muchos de ellos civiles niños en bombardeos indiscriminados sobre núcleos poblacionales sin haber acreditado que haya objetivos militares es que ahora yo ya entiendo eso yo ahora empiezo a entenderlo yo no entendía por qué para eliminar a los guerrilleros de jamás tenía que producirse tantísimos miles de muertos porque normalmente cuando vas a atacar un objetivo militar se pueden producir daños colaterales es un eufemismo pero el daño colateral es que si quieren matar a 100 guerrilleros mueren 7 u 8 no guerrilleros pero es que aquí morían mil no no miembros de jamás por 5 10 o 20 miembros de jamás entonces parecía que era al revés que el objetivo de la ofensiva era la población civil porque claro esas cifras yo si me las da jamás no me las creo pero si las da el secretario de defensa de Estados Unidos Austin en el Senado norteamericano si me las creo pueden variar un 5 o un 10% pero eso las vidas humanas son muy importantes pero estadísticamente no son determinantes entonces parecía que el objetivo era la población civil y que el daño colateral eran los guerrilleros de jamás o los milicianos de jamás pero ahora si es verdad como mucha gente le está dando credibilidad al programa de inteligencia artificial del algoritmo que tenía localizado a los posibles miembros de jamás y que les atacaban por la noche cuando llegaban a sus casas y que ese algoritmo permitía unos daños colaterales de 15 mujeres y niños por cada miliciano muerto con el programa de bombardeos pues claro ahora se entiende por qué hay 33.000 muertos de los cuales el 70 o el 80% son mujeres y niños porque la inteligencia artificial permitía y si era un dirigente importante de jamás el programa por lo visto permitía unos daños colaterales de 100 muertos inocentes por un dirigente de jamás yo no sé si es verdad si es mentira pero don Ignacio por el margen de eso es que los dirigentes de jamás ni siquiera están en Gaza los dirigentes jefes no están en Gaza lo primero que quieres hacer cuando quieres descabezar lo primero para acabar con una organización terrorista es ir descabezándola que de hecho fue como pasó con la ETA y como ha pasado siempre ir quitando hasta que no va quedando gente inteligente o gente con capacidad de mando y se va digregando y va quedando sin fuerza sin coordinación pero es que aquí lo han hecho al revés yo la verdad es que tengo una gran curiosidad intelectual por ver como Netanyahu se va a escapar de esta situación porque tiene abierto un doble frente interior el doble frente interior es por un lado la población israelí que está contra Netanyahu en gran medida por el tema de los rehenes y de que no está gestionando su vuelta a vivo y el frente interior de la lucha con jamás que ahora resulta que se retira del sur y que van a hacer operaciones quirúrgicas y jamás por lo visto no ha sido desmantelado a pesar de todas las derrotas que ha supuesto tiene el frente internacional que es una muestra de lo que te decía antes y ahora vuelvo de la doble vara de medir que usamos nosotros y que ya ni siquiera nos damos cuenta y es fantástico por lo que ha ocurrido con los cooperantes de la ONG del cocinero José de Andrés se ha armado un escándalo absolutamente monumental a mí vamos era sorprendente ver a Netanyahu casi casi pedir disculpas en vivo y en directo en las televisiones americanas los que si te fijas un poco parece que se está aguantando la risa cuando habla del asunto de los cooperantes de José Andrés sí porque en grupos en grupos de telegram sionistas han circulado las fotos de los muertos con bastante chance y claro entonces parece que parece que se está aguantando la risa y que está pensando tiene narices hemos matado a 33.000 y prácticamente nadie ha levantado la voz y ahora porque mueren siete amigos de un cocinero el primer ministro inglés convoca a mi embajadora el presidente sale Biden sale en la televisión Blinken hace una protesta y todo el mundo porque el señor José Andrés es un hombre es un cocinero un cocinero influyente no pero también embajador porque porque eso sí que no puedes decir que sean terroristas o amigos de los terroristas o familiares o hayan comido con terroristas esos cooperantes internacionales sí pero es que de esos 33.000 había cooperantes había trabajadores de la había periodistas y había mujeres y niños de los niños menores de de 14 12 o 10 años poco puedes decir de un niño de menos de 8 o 10 años no sé si lo comenté con usted que cuando pasó toda esta situación yo estuve estuve tentado de ir estuve a punto de ir y de hecho pedí incluso la acreditación para ir a a Gaza y fueron varias personas las que me dijeron no como cuando fui a Ucrania que me dijeron es muy peligroso puede que no vuelvas puedo que si vas no vuelves o sea tenlo claro no vuelves seguro ahora ya por lo menos han prohibido la entrada de periodistas extranjeros creo que finalmente no sé si han tomado la decisión de prohibir no solo ya la actividad de Al Jazeera sino las emisiones de Al Jazeera entonces sí efectivamente hay un blackout informativo y yo creo que y ahí me arriesgo un poco creo que que lo que ha ocurrido con los cooperantes de José Andrés tiene más que ver con con el aspecto informativo que con el aspecto que con el aspecto de ayuda humanitaria y me explico si se dejaba esta ONG aumentar sus actividades detrás de estos siete vendrían 77 o 777 y todo en los orden multitud y gente famosísima en Estados Unidos con las televisiones usted cree que ha sido una medida disuasoria porque el ataque era ordenado y dirigido a los coches que tenían un letrero pero además que atacaron un coche se escaparon con vida unos pocos de ese coche se refugiaron en el segundo coche atacaron al segundo coche se salieron con vida algunos del segundo coche se refugiaron en el tercer coche y atacaron al tercer coche o sea que fue algo absolutamente milimétrico una perfección de la que son capaces las fuerzas armadas israelíes entonces tener allí decenas o centenas de cooperantes distribuyendo ayuda humanitaria con el open arms vamos era 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 poco aconsejable para porque ya habían eliminado la presencia de periodistas incluso del mundo árabe solo permiten periodistas palestinos locales que claro que tienen una trascendencia mucho menor no tengo base para afirmarlo pero es una es una sospecha que tengo en todo caso el escándalo que se ha producido por la muerte de estos siete cooperantes es absolutamente justificado pero para el resto del mundo tú imagínate una persona en Sudán o una persona en Bangladesh que está viendo el surgir de los acontecimientos el desagradable acontecimientos que ve que ha habido 33.000 muertos y que prácticamente nadie ha levantado la voz y que ahora mueren cuatro o tres militares jubilados británicos un canadiense y un australiano y que vamos los primeros ministros y los presidentes de los países más importantes de la tierra se movilizan públicamente para hacer declaraciones o para amonestar al Estado de Israel o exigir como hizo nuestro presidente exigir una explicación y cuando le dieron esa explicación dijo que no era suficiente y que exigía una mayor explicación bueno pues para el que está en Sudán o en Bangladesh debe decir estos están absolutamente grillados están grillados se ha habido 33 muertos y arman un escándalo por 7 muertos bueno desgraciadamente esa es la situación además ¿cuál cree usted que es el camino del deber de los acontecimientos? porque vamos a ver que en estos meses hemos visto a Biden que los mensajes de alguna manera es oye pisa un poco el freno espérate a noviembre y a partir de noviembre una vez ya volvamos a tener la Casa Blanca tenemos cuatro años por delante ahí ya lo revientas todo y ya no te preocupes de nada pero y el traño dice ya pues que yo no me puedo esperar a noviembre y tampoco me puedo esperar a la incógnita de lo que pase en noviembre porque igual en noviembre ya no tengo el marco que tengo ahora de apoyo para poder llevar esto adelante yo creo que los el gobierno israelí preferiría un gobierno un presidente demócrata porque aunque los republicanos sobre todo por la influencia evangélica son muy pro israelíes si el candidato es Trump Trump es imprevisible Trump es imprevisible en el primer mandato dependía mucho de los evangélicos acuérdate que Mike Pence y Mike Pompeo eran su mano derecha y lo único que aguantaron toda la legislatura eran los jefes políticos de los evangelistas ahora ya vuelve Trump con el polmillo retorcido y ya viene con un equipo que no sabemos cuál es pero desde luego viene con un equipo mucho más formado que el anterior pero ojo cuidado que Trump se cargó a Soleimani o sea Trump era verdad que yo creo que lo mejor en términos de paz internacional que le ha pasado a Estados Unidos pero se cargó a Soleimani ¿no? Soleimani sí, sí, sí no, no, no por supuesto por supuesto lo que no sabemos es cuánto de eso sabía Trump y cuánto de eso lo hicieron con su permiso sin su permiso porque en eso ha dejado caer algunas cosas de que ahora viene con un equipo de política de política exterior o sea siguiendo con el hilo el gobierno israelí yo creo que prefiere un presidente demócrata porque el apoyo de los evangelistas lo tiene siempre en el Congreso en la Cámara de Representantes y en el Senado pero Trump es relativamente imprevisible pero para que gane un demócrata para que gane un demócrata tiene que haber yo pensé que era todo teatro como ya he dicho antes pero no tiene que haber algún resultado tiene que haber algún resultado y aguantar hasta noviembre pero como tú bien dices Netanyahu no puede aguantar hasta noviembre por eso quizás está acariciando la posibilidad de provocar una escalada y si ya hay una escalada entonces ya la necesidad de apoyar a Israel pasaría por encima de cualquier otra consideración entonces es muy arriesgado hacer cualquier previsión o cualquier predicción en este terreno pero yo lo veo de esa manera a noviembre no llegan manteniendo el teatro y si no llegan pues tendrá que haber una escalada o tendrá usted cree que la escalada porque claro al final el kit de la cuestión es qué va a hacer Irán Putin creo que lo tenemos más o menos claro y bueno yo sí que creo que la respuesta de Putin no va a ser la que se espera o sea creo que no va a tener un creo que va a intentar mantener el tipo va a aceptar que le han intentado pinchar y tal y como usted dice es una persona fría que hace las matemáticas y que ve pros-contras despejando la X el tema es que Irán que vive bajo una amenaza constante que se han destapado ya 50.000 planes es decir que está siempre Estados Unidos babeando con Irán o sea entró en Iqqaq entró en Siria y tal pero Irán no han podido con ella Irán ahora sí puede ver por primera vez la oportunidad con un respaldo internacional de de pegarle un bofetón a Israel y decir oye con nosotros ni se os pase por la cabeza porque respondemos pero no lo va a hacer yo creo que si lo hace va a ser limitado y además va a ser a una de representación diplomática israelí o una oficina de interés israelí en el extranjero va a intentar hacer una respuesta que para para demostrar que responde pero que no le dé pie a Israel a hacer un ataque directo a Irán para una escalada que llevaría traería de la mano a los Estados Unidos inevitablemente y en ese caso los Estados Unidos apoyaría a Israel por encima de cualquier otra de cualquier otra consideración pero si eso pero si eso sucede embajador habría más implicaciones de otras potencias internacionales no no nadie va a apoyar a Irán nadie va a apoyar a Irán más allá de las palabras en un enfrentamiento con Israel y con Estados Unidos nadie lo va a apoyar Irán se quedaría sola frente a Estados Unidos y frente a Israel le pasarían a lo mejor le darían algún tipo de ayuda de armamento de ayuda ¿no cree que China se pondría a favor de no militarmente pero igual que estamos nosotros nutriendo de armas y de tal usted no cree que China apoyaría a Israel en ese la apoyaría verbalmente en el Consejo de Seguridad y la apoyaría con algún tipo de armamento pero no una implicación una implicación directa Irán estaría solo en un enfrentamiento militar contra Israel y Israel no estaría solo Israel estaría con Estados Unidos Rusia ayudaría pero Rusia no se puede permitir el lujo de abrir ahora mismo otro otro frente otro frente sería curioso porque quizá bueno a ver el tema es que si Irán responde sea como sea si Netanyahu ya se le va a la cabeza del todo y utiliza por ejemplo armamento nuclear táctico para dar una lección en términos bueno ni si eso ocurra eso llevaría a un conflicto entre Irán e Israel y quizá bueno no sé si Estados Unidos es que yo no estoy seguro embajador si Estados Unidos en la tesitura actual en la que está Joe Biden se implicaría en un porque lo último que quiere el pueblo norteamericano es un segundo Irak o sea lo último que quiere si 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 el conflicto se materializa tendría que implicarse pero pero yo creo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible por frenar a Israel para que si hay contrarrespuestas sea una contrarrespuesta limitada yo no creo que Estados Unidos le dé rienda suelta a Israel para para volver a atacar de una manera ya escalando de manera muy superior a Irán ¿y si pasara? prefiero no pero no pero no ponerme en ese en ese escenario tengo la la bola de cristal la tengo en el taller como te he dicho bueno pues embajador me gustaría que hablamos también si el tiempo se lo permite de China adelante sí porque China ha jugado también un papel importante en todo este tinglado de hecho ha llevado adelante varias iniciativas y propuestas de paz que han sido desoídas pero sobre todo se publicaba una noticia el otro día que yo en fin con los datos objetivos y económicos en la mano no le vi no le vivís es de verosimilitud de veracidad perdón pero decía la noticia es que le ha cerrado que como que China le advertía a Rusia que económicamente no podían ayudarle más que estaba la cosa muy mal que las sanciones de Occidente estaban empezando a hacer mella por así decir ¿usted cree que esto es así o cree que es una columpiada por parte de la propaganda occidental nuevamente? Pues la verdad que eso es imposible de saber pero yo me inclino por lo último yo no creo que la situación en China económicamente sea tan mala como para que no sigan manteniendo la ayuda a Rusia sobre todo porque la ayuda a Rusia es una ayuda para inutilizar las sanciones y la forma de inutilizar las sanciones es algo que beneficia económicamente a China tener acceso a la energía barata de Rusia y tenerla directamente a través de Siberia algo que beneficia a China no le pueden estar dando otro tipo de ayuda pero la ayuda fundamental que necesita Rusia es poder seguir vendiendo sus materias primas y decías que la está como tú decías al principio de nuestra conversación que lo está comprando China es cierto también la estamos comprando nosotros pagando una módica comisión a la India a los Emiratos Árabes a Indonesia y a mucha otra gente que se está avivando para hacer negocio con cargo a nuestras sanciones yo creo que la situación en China en primer lugar no es tan económicamente negativa como para impedirle seguir ayudando a Rusia segundo la ayuda que le está dando a Rusia fundamentalmente es que las sanciones no le hagan rodear las sanciones le está comprando todo lo que puede a Rusia lo cual eso beneficia a Rusia le ayuda a mantener el esfuerzo bélico en tercer lugar no es China solamente la que le ayuda son muchos otros países los que están ayudando a Rusia esa historia que se nos repite es que se nos repite tal de manera machagona tal cantidad de inexactitudes o de cosas confusas de que el resto del mundo está con nosotros en contra de Putin claro que no corresponde con la realidad por supuesto que condenaron la invasión todo el mundo condena una invasión pero no se trata de condenar se trata porque si es condenar cuántas veces hemos condenado a Israel en Naciones Unidas cuántas veces se ha condenado Israel se ha condenado muchas veces los asentamientos las colonias la ocupación pero si no no toman medidas todo el mundo o la mayoría han condenado la agresión rusa pero son muy pocos los que están fuera de la OTAN los que están apoyando las sanciones y por eso Rusia está siendo capaz de hacer lo que lo que ha hecho no creo que China tenga esa dificultad si al respecto bueno la realidad la realidad es que todo esto que se desató por la pérdida de hegemonía de Estados Unidos se frente a China pues hoy he visto una noticia que quería comentar con usted porque en fin es que yo solamente puedo ver en ella el ridículo por parte Estados Unidos y China acuerdan conversaciones formales para tratar la capacidad industrial de Pekín las relaciones se han basado en intercambios intensivos sobre el crecimiento equilibrado de las economías nacionales y globales es decir Estados Unidos le ha pedido a China una reunión para pedirle que no le sobrepase industrialmente o como o sea yo he leído la noticia la verdad es que no la entiendo pero cuando no entiendo algo siempre mi tendencia es a pensar que nos están metiendo un borrego por debajo de la mesa entonces no sabemos todavía cuál es el borrego y cuál es qué es lo que hay de realidad detrás de esta noticia porque claro aparentemente lo que Estados Unidos pretende es que China perdón embajador dice literalmente después de que el responsable estadounidense expresara en la víspera su preocupación por la sobrecapacidad del gigante asiático en este ámbito en el ámbito industrial es un ámbito amplio Estados Unidos está preocupado porque China tiene mucha capacidad industrial algo he leído entre líneas sobre todo sobre todo lo que están preocupados es que al aumentar la capacidad industrial de China en algunos sectores como por ejemplo los paneles solares como por ejemplo los coches eléctricos al aumentar la capacidad se ven obligados a eliminar stock eliminar stock incluso con práctica de dumping con práctica de dumping yo creo que eso que se refiere es a eso que China modere su capacidad para que no tenga exceso de producción que solo pueda liquidar ese exceso de producción exportándolo por un precio incluso por debajo del valor del precio de producción en algunos sectores claves como son las baterías los paneles solares y la producción de coches eléctricos yo la única explicación semi-racional que le encuentro pero es un tema que hay que seguir porque desde luego a simple vista es un tanto sorprendente fuera de las diferentes publicaciones que ha habido porque bueno decían que veían riesgos emergentes en los nuevos sectores de la producción de energías limpias es decir que como que China sería una amenaza en la producción de bueno de la nuevo paradigma ecológico que se quiere llevar a cabo no comprendo pero esta noticia me ha llamado poderosamente la atención el temor al auge chino se dispara Europa debería abandonar la OMC China se ha lanzado al ataque tras y trata de perdón indultar los mercados las suspicacias crecen en los medios económicos que si tienen que debe girar hacia el consumo interno si tiene otro plan claro esto subido a la aunado a la subida del dólar y del oro pues no da buenas no parece que se esté dibujando un programa muy chulo para los empleos detrás de de todo esto lo que está bueno es un enfrentamiento latente que tarde o temprano se puede producir entre las dos superpotencias la trampa que se llamaba durante mucho tiempo se ha llamado y se sigue llamando la trampa de Tuciri desde la potencia emergente que ya Tuciri hace dos mil seiscientos años lo expuso en la guerra del pueblo por eso la potencia emergente frente a la potencia dominante en esa en esa tendencia algunos analistas y observadores lo que señalan es que que ya Estados Unidos lo que ya está preparando es arrastrar a Europa Occidental a Europa a la Unión Europea en un enfrentamiento con Rusia y en una desconexión económica de Rusia que sería muy doloroso muy dañino para Rusia pero sería posiblemente catastrófico para pero usted fíjese embajador hasta qué punto los que decimos oigan tenemos que crear una conciencia una independencia europea es decir como China no para de fabricar y Estados Unidos lo ve como una amenaza la solución es sacar a Europa de la Organización Mundial del Comercio es decir es sacar a Europa de la posibilidad de comprarle a China pero esto qué es o sea esto no tiene ni pie ni cabeza porque ha sido la Unión Europea la que creó la OMC es la Unión Europea la que ha mantenido la OMC y es la Unión Europea la que ha ayudado a China a entrar en la OMC y a adaptarse a las reglas de la OMC la Organización Mundial del Comercio pero bueno estamos estamos en la antesala quizás de futuros enfrentamientos entre las dos potencias los dos superpoderes entre China y Estados Unidos a China no le interesa en absoluto entrar en enfrentamiento le interesa seguir adelante porque China cree y yo creo con razón cree que el tiempo juega a su favor y que si el tiempo juega a su favor ellos lo que tienen que hacer es mantener la derrota es decir el rumbo mantener el rumbo es que la palabra derrota me gusta mucho pero como tiene dos significados a veces la corrijo para no para no producir malos entendidos mantener el rumbo que se ha marcado seguir creciendo en lo económico manteniendo la estabilidad en lo social y manteniendo el control político que lo tiene el partido comunista chino como podía llamarse el mandarinato puede llamarse de cualquier forma porque se trata de un país capitalista donde una parte importante es capitalismo de estado y otra parte también importante es capitalismo capitalismo privado pero lo que veo que es decir que en todo el tema de China desde el punto de vista ya no militar porque el tema de Ucrania está enfarragado por el tema de la invasión etcétera etcétera pero en el tema de China hay un reconocimiento directo por parte de Estados Unidos de que para salvar la hegemonía norteamericana quienes tenemos que amputarnos somos los europeos y esto aquí nadie alza la voz nadie dice también ellos también ellos espero que la Unión Europea si se le pide una amputación diga como le dijo Franco a Richard Nixon ustedes primero es decir primero amputense ustedes y después ya nos amputaremos nosotros cuando Nixon le pidió romper relaciones diplomáticas con Cuba le dijo sí, sí primero rompa usted con la Unión Soviética y después romperé yo con Cuba entonces espero que la Unión Europea dentro de su debilidad que ahora mismo sufrimos pues le pida primero a Estados Unidos que sean ellos los que se amputen económicamente en sus relaciones económicas y comerciales y de invasión con China antes de pedirle ese sacrificio a la Unión Europea pero yo creo que la situación todavía está bastante porque usted usted descarta una intervención si imaginemos que en noviembre no ganara Trump que se hace una operación o bien Biden fallece o bien como usted dice en la convención finalmente se presenta a Michelle Obama que no está claro que el pueblo norteamericano la quiera mucho pero bueno algo puede pasar ¿usted cree que Estados Unidos puede en un segundo mandato no vaya a decir de los demócratas sino del establishment azuzar en Taiwán para intentar meter a China en un aprieto como ha intentado hacer con Rusia? Azuzar eso no me cabe la menor duda porque hoy hoy he estado oyendo una de las últimas intervenciones de Noam Chomsky que hay que escucharle porque ya tiene noventa y tantos años y no sé cuánto tiempo podrá seguir haciendo intervenciones públicas y nos recordaba que en el año 70 Estados Unidos y China acordaron la política de una China Estados Unidos aceptó que había una sola China pero que en ambas partes tanto la China continental China comunista en aquel momento como Estados Unidos iban a abstener de cualquier acción de provocación y de cualquier acción para cambiar el status quo es decir China aceptaba el Estados Unidos aceptaba la política de una China y China aceptaba que no iba a obligar a Taiwán a volver al redil por la fuerza entonces se llegó ahí a una solución que parecía bastante inteligente que yo creo que lo arquitecto fue Kissinger y que eso le permitió luego romper o enfrentar a China con Rusia y romper el bloque el bloque soviético pero y esa ese acuerdo esa entente que ha durado 40 o 50 años lo ha roto Estados Unidos Estados Unidos ahora parece no aceptar la política de una China la política de una China y está continuamente repitiendo provocaciones como la de enviar a la presidenta ya se me ha olvidado el nombre de la Cámara de Diputados Nancy Pelosi a Taiwán en momentos delicados y haciendo todos algunos otros tipos de acciones al respecto entonces sí Estados Unidos ha cambiado su política con China y la ha cambiado para crear inestabilidad y para crear tensión en esa zona del mundo y bueno puede ocurrir puede ocurrir China va a resistir China va a resistir las provocaciones China considera Taiwán también un objetivo pues como Ucrania para Rusia o sea no se puede jugar con Taiwán sí pero China China había aceptado mantener el status quo con Taiwán es decir no forzar a Taiwán a volver al revir no forzarlo utilizando la fuerza valga la redundancia a cambio de que Estados Unidos reconociera el principio de una sola China y ahí el que ha cambiado su posición no ha sido China ha sido la de Estados Unidos y en base a una serie de provocaciones que pueden continuar China yo creo que va a mantener el autocontrol porque cree que el tiempo juega a su favor que cree que el tiempo juega a su favor económicamente y juega a favor también por las contradicciones tan terribles que va a vivir que está viviendo y que va a vivir la sociedad la sociedad norteamericana en el corto en el corto plazo pero tampoco se puede excluir una y los dirigentes chinos también afortunadamente son gente fría y racional pero no se puede excluir como no podemos excluirlo en Ucrania un incidente nadie quería la guerra en 1914 nadie quería la guerra en 1914 y todos fueron a la guerra por una serie de circunstancias que prácticamente por un noble asesinado por un noble asesinado en Europa o sea que por un noble asesinado en los Balcanes se destruyeron cuatro imperios cuatro imperios el alemán el austrohúngaro el ruso y el otomano millones de muertos se acabó y fue el principio del fin fue el primer intento de suicidio de Europa el principio del fin del imperio británico y del imperio francés a una guerra a la que nadie quería ir y que fueron llevados por las circunstancias porque a veces las dinámicas las guerras tienen una dinámica que escapa al control de quienes las hacen inevitables y a quienes las empiezan y a quienes las comienzan eso es lo que bueno los que hemos estudiado la historia los que tememos de la situación actual embajador que sabemos que muchas veces las circunstancias te pueden llevar sin tu querer a una tesitura en la cual no te queda más remedio que adoptar la medida que no quieres adoptar y que puede tener unas consecuencias bueno brutales en este sentido precisamente me gustaría terminar el director hoy con un último tema que le he dejado caer antes a menos que quiera usted decir algo más sobre China y Taiwán que seguro que tenemos ocasión de hablar en el futuro más sobre ello pero yo me gustaría decir para terminar con lo de Ucrania romper una lanza en favor de una persona a la que no conozco se llama Pablo González no lo conozco de nada es un periodista español que lleva no sé si un año o año y medio o dos años preso en Polonia dos años lleva ya dos años la verdad yo como diplomático que he tenido mucho trato con periodistas tuve a su mujer aquí tuve a su mujer aquí en directo contando claro es que no está condenado es que ni siquiera está procesado ni siquiera está imputado ni siquiera está acusado y lleva dos años y lleva dos años en la cárcel con lo cual no es un preso porque un preso es alguien que está condenado tampoco es un prisionero porque Polonia no está en guerra entonces si no eres un preso no eres un prisionero y llevas dos años en la cárcel lo que eres eres un rehén yo no sé para qué medio trabaja no sé sé que es hijo de rusa y de hispano soviético y de los niños de la guerra y no sé para qué medios trabaja pero me parece absolutamente intolerable que dentro de la Unión Europea haya un periodista y lo que me parece más intolerable es el silencio de los medios españoles es que cuando cuando Putin metió en la cárcel a un periodista del Wall Street Journal que todavía sigue en la cárcel se armó un escándalo mundial y además ese sí le acusaron le acusaron y le van a juzgar o ya ha empezado el juicio y ya hay una acusación formulada contra él que podrá ser un montaje o no será un montaje ya lo veremos pero hay una acusación pero contra este señor que yo no conozco de nada que se llama Pablo González lleva dos años preso en una cárcel polaca y no hay ni siquiera una acusación y los medios españoles todos en los que trabajan los periodistas pues prácticamente vamos yo es que me enteré al principio y luego se me olvidó pero el otro día he visto algunas en las redes he visto algunas noticias y me ha parecido absolutamente extraordinario esto es terrible tuvimos aquí a su mujer y además lo peor es el silencio de los medios españoles cuando estuve cuando estuve en Horizonte esta última vez no la anterior lo recordé y embajador a colación de esto usted como versado en relaciones internacionales ¿podría ser esto causa de una rotura de relaciones diplomáticas? es decir que algún político español dijera del gobierno oiga o liberan a este señor o llamamos a consulta a los embajadores o rompemos relaciones diplomáticas todo es posible pero no sería no sería proporcional en primer lugar no sería proporcional pero en segundo caso no se plantea porque el gobierno ha dicho se ha lavado las manos gente que tiene asistencia consular bueno sí tiene asistencia consular ¿qué quiere decir asistencia consular? que le hacen llegar paquetes con algunas cosas personales y que le visita a un funcionario diplomático una vez a la semana o una vez cada dos semanas pero es un Estado miembro de la Unión Europea Polonia ellos sabrán lo que sabrán lo que hacen y también la Comisión sabrá lo que hace aquí cada palo que aguantará su vela también para para el futuro y para y para la historia pero a mí lo que más me escandaliza es la actitud de los medios de los medios españoles para un colega porque bueno yo soy un funcionario jubilado pero Pablo González es un periodista en activo periodista en activo de algún medio que no sé ni siquiera en qué medio en qué medio trabaja trabajaba como freelance para varios medios españoles pues ni lo sé ni me importa porque lo que me importa es que está en la cárcel y que los medios españoles pues prácticamente lo tienen lo tienen ocultado ¿no? pasemos al último sí sí, sí pero desde luego hay que darse reivindicación a la que de luego me sumo sabéis que tuve aquí a su mujer y tienen también una cuenta habilitada para la defensa y para bueno para ayudar a la familia de Pablo González así que si alguien está generoso y quiere contribuir pues ya sabéis desde aquí toda mi solidaridad con Pablo González y de luego pues en fin intentaremos hacer todo lo posible para hacer fuerza en este sentido pero don Ignacio quería hablar con usted antes de dar paso a las preguntas que se acumulan por aquí y que sabéis que podéis dejar por superchat luego hablaremos y comentaremos estas preguntas que estáis dejando por aquí para don Ignacio el tema de Marruecos porque no es Baladí el creciente desprecio diplomático y político que está teniendo Marruecos con España cada vez más cada vez estamos viendo como bueno se atreven un poquito más ponen la bandera del revés una viñeta no sé dónde reivindicaciones directas por parte de políticos y diplomáticos marroquíes de Ceuta Marruecos Canarias y ahora maniobras militares en aguas españolas en Canarias embajador qué implicaciones diplomáticas tendría esto qué pasaría si un país hiciera maniobras militares con sujetos en aguas de otro país bueno yo a mí no me consta que hayan sido en aguas territoriales españolas creo que han sido en el límite de esas aguas territoriales que por cierto parece ser que hay un yacimiento de tierras raras y que quizás eso esté detrás de los intentos marroquíes no te puedo responder a esa pregunta Rubén francamente con todo dolor de mi corazón no te puedo responder a esa pregunta porque me resulta incomprensible me resulta incomprensible y no he tenido oportunidad ni ocasión ni tiempo para estudiarlo y no me gusta hablar de las cosas que no he estudiado que no he leído y que no he reflexionado a mí me resulta incomprensible cuando he hablado con algunos de mis compañeros en activo y que algunos han sido incluso colaboradores o han trabajado a mis órdenes pues tampoco he entendido muy bien las explicaciones no te puedo responder porque me resulta incomprensible pero don Ignacio se han pedido explicaciones porque es que el gobierno no ha dicho nada además se supone que hay una orden del ministro Álvarez al presidente de Canarias diciéndole que chitón que dejen a Marruecos hacer lo que le dé la gana pero es que esto tampoco me consta que eso exista porque lo habría dicho el presidente de Canarias no lo he estudiado el tema no lo conozco a ti a simple vista me parece incomprensible la historia aquella de la carta redactada en francés y mal traducida al español la posibilidad de abrir aduanas en Ceuta y en Melilla que supondría un reconocimiento por parte de Marruecos de que hay una frontera y que eso pero no se ha hecho todo es una gran confusión la oposición tampoco contribuye a aclararlo porque no no entra a fondo y no hace un estudio serio de la cuestión tampoco hay periodistas quitados aparte de Ignacio Cembrero no conozco a ninguno que esté haciendo un estudio o un seguimiento de de esta labor y bueno podéis preguntarle a Ignacio que es un gran experto porque si invitáis algún diplomático en activo va a rehusar amablemente la la invitación y Ignacio Cembrero pues también tiene algunas dudas y algunas pero entonces por lo que veo don Ignacio en el ámbito diplomático español Marruecos es como el elefante en la habitación es decir nadie incluso ha cierto miedo hablar del tema o qué pasa no 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 miedo no no yo no tengo ningún miedo en hablar no lo digo por usted no lo digo por usted lo digo general ni Ignacio Cembrero ni otros diplomáticos jubilados los diplomáticos en activo debemos callarnos yo he sido muy radical en eso yo he sido muy radical en mi carrera incluso más radical de lo que ha pedido cualquier gobierno porque no es una no forma parte de la lealtad al gobierno sino de la lealtad al Estado si crees que el gobierno se equivoca si crees que tu ministro se equivoca y yo se lo he hecho y me ha costado caro lo pones por escrito en los circuitos internos pero jamás fuera eso lo tengo clarísimo es más yo soy de los radicales que incluso prohibirían la afiliación a los diplomáticos en ningún partido político como está prohibido como lo tienen prohibido los militares yo iría incluir no solo prohibir la militancia sino prohibir la afiliación es que es importantísimo porque la labor de un diplomático no puede estar sujeta a una ideología entonces yo en eso soy muy radical entonces comprendo perfectamente que mis compañeros en activo se callen y se rehusan porque deben porque se callan y porque deben de callarse pero esto no es una cuestión de ideología embajadores es una cuestión de internacional claro claro pero los que están en activo tienen que callarse y los que estamos fuera no tenemos información yo estoy más bien dedicado al estudio de Europa Oriental y de Oriente Medio a lo que he dedicado el 60 o 70% de mis 45 años de carrera y que han sido además mis dos últimos destinos por pura casualidad entonces de ahí yo te respondo no, no, no Europa Oriental y Oriente Medio han sido mis dos y de ahí te puedo responder todas las preguntas que me haga que me haga cualquiera puedo responderlas a veces satisfactoriamente o insatisfactoriamente pero el tema de Marruecos no lo conozco no lo he estudiado mis compañeros tampoco entiendo las explicaciones que me dan en las conversaciones que mantengo con ellos Ignacio Sembrero es un periodista excelente que sabe muchísimo también tiene sus dudas y sus lagunas y podéis podéis preguntárselos y para mí a simple vista y sin gran conocimiento me resulta incomprensible lamento darte esta respuesta tan insatisfacción no, no para nada pero yo me pongo en la tesitura a ver sinceramente hay acciones que requieren de una respuesta ya no digo una respuesta caliente sino requieren de una respuesta por lo menos diplomática yo te puedo dar una respuesta por ejemplo en el tema migratorio en los asuntos migratorios el tema migratorio España está en situación de absoluta debilidad frente a Marruecos a causa de nuestras debilidades internas si en el momento que el partido en la oposición sea el PP o el PSOE utiliza la emigración como arma arrojadiza para poner en dificultad al gobierno y hace y dice cosas completamente contrarias a las que hará o dirá o a las que hizo o dijo cuando estaba en el gobierno o cuando va a estar en el gobierno eso nos pone en una situación de absoluta debilidad frente a Marruecos que puede abrir o puede cerrar la espita de la inmigración a su voluntad para obtener si hubiera un recuerdo cuando trajimos cuando el gobierno quiso traer a España desde Argelia al líder del frente polisario que Marruecos respondió metiendo 10.000 tíos ese mismo día claro bueno eso fue eso fue un error la forma en que se en que se trajo al líder del polisario al líder el polisario podríamos haberle pagado un hotel de 5 estrellas y un hospital de 5 estrellas en Suiza y haber corrido con todos los gastos y toda la logística pero no creo que se quiso lanzar un mensaje político con eso no, no, no yo creo que eso fue un error clarísimo fue un error carísimo de bueno prefiero no decir un error clarísimo de la responsable del momento pero esas cosas primero se informa Marruecos y después a lo mejor no hay que traerlo a los groños en España somos un país donde no tenemos capacidad de guardar secretos pensar en traer al líder del polisario y que no se entere nadie bueno es una fantasía del espíritu terrible algo como lo de Delcy Rodríguez que esperaban que no se enterara tampoco nadie peor porque Delcy Rodríguez estuvo una noche dejó unas maletas y se fue pero este hombre se fue a un hospital y estuvo allí no sé cuántos días o cuántas semanas era mucho peor la ingenuidad era mucho peor entonces si la de emigración somos nosotros los que nos debilitamos nosotros mismos la emigración debía ser un asunto de consenso no solo entre los dos partidos mayoritarios sino entre todas las fuerzas políticas porque incluso de los partidos nacionalistas y periféricos porque afecta a toda la sociedad española a todas las comunidades autónomas pero esa incapacidad esa impotencia nuestra es la que nos debilita frente a Marruecos que puede abrir o cerrar las pistas para conseguir ventaja del gobierno de turno que se ve siempre acorralado por un lado entre Marruecos y por otro lado entre la oposición y los partidos periféricos somos nosotros los que nos debilitamos y tenemos una postura enloquecida en materia migratoria desde la Manuela Carmena que decía bienvenidos a los refugiados y que daba la bienvenida a los que habían saltado la valla porque decía que eran los más valientes los más fuertes los más inteligentes los más listos que había que darle la bienvenida es decir lo que estaba diciendo es salga usted de su país de Centro África o del Golfo de Guinea páguele 5.000 euros a las mafias atraviese el desierto del Sáhara poniendo en peligro su vida luego llegue a las costas de Libia o a las costas de Mauritania vuelva a poner en peligro su vida métase en el mar suba a Marruecos arríguese al maltrato de la policía y cuando asalte la valla y entre de manera ilegal y con violencia en nuestra patria ahí le daremos la bienvenida le daremos un cafelito y le daremos una manta y le daremos todas las ventajas pues para eso mejor ir a su país con aviones ir con aviones y organizar la inmigración como la organizaba Francia y Alemania y se llevaban a los inmigrantes españoles claro además fíjese pero ahí está el plan del gobierno aprobado con el PP España 2050 la idea es que para salvar el desfalco de las arcas públicas y del sistema de pensiones de aquel 2050 hay que meter a 30 millones de inmigrantes bueno si vamos a hacer eso primero con luz y taquígrafo con un consenso entre todas las fuerzas políticas y luego mejor ir directamente a los países a elegirlo y ahí por lo menos puedes orientar un poco la inmigración que más te gusta pero la impotencia y la incapacidad de los partidos políticos españoles para llegar a un consenso en un tema básico que no debía ser un alma arrojadiza porque luego al final la sufren todos y el PSOE la sufre cuando está en el gobierno porque la usa el PP y el PP la sufre cuando está en el gobierno porque la usa el PSOE y los periféricos la usan también porque sufren una inmigración incontrolada que una inmigración incontrolada trae luego muchos problemas problemas de orden público el otro día se haría la información de que los menores de 21 años en las cárceles catalanas era una estadística de locura creo que los menores de 21 años el 70% eran extranjeros y la mitad de ellos marroquíes bueno algo habrá cadabrante para que las fuerzas políticas españolas debían llegar a un acuerdo un consenso para gestionar y eso es lo que nos debilita con Marruecos yo eso lo puedo hablar porque lo conozco lo veo desde fuera pero ya el tema de las relaciones del gobierno de la interacción con Marruecos pues no tengo información y además no lo he estudiado la persona que más conoce de esto ya te lo he dicho es Ignacio Ignacio Sembrero una última pregunta esto ya sería un poco salseo diplomático por así decirlo pero en su relación con otros compañeros ¿cómo suelen ser las relaciones diplomáticas con Marruecos? en experiencia de algunos compañeros de los las mías personales fueron excelentes con los diplomáticos marroquíes con los que yo traté tanto en Bruselas como en Moscú yo estuve 11 años en Bruselas y bueno y 6 años en la Comisión Europea donde negociamos con Marruecos y negocié con Manuel Marín dos acuerdos de pesca luego seguí con Manuel Marín y estuve al lado de Esma Bonino negociando el tercer acuerdo de pesca y siempre una relación estupenda yo he comido en casa del ministro Filali que cuando pasó por Paraguay y yo era embajador pues tuvo el detalle de avisarme y para que por verme y en su paso por Paraguay fíjate en el del sur de América años después pues Filali se acordó se acordó de mí yo siempre he tenido una referencia me refería a si más que si son majos que supongo que si son diplomáticos tienen que ser majos a la fuerza si usted si usted ve que de manera constante pues ellos van intentando coger terreno en sus exigencias frente a la debilidad española bueno ellos siguen instrucciones de su gobierno si ellos cogen terreno es porque alguien se lo deja nadie coge el terreno que el otro le deja el problema con Marruecos no está en Marruecos el problema con Marruecos lo tenemos en casa si hay un problema con Marruecos lo tenemos en casa el tema de inmigración es paradigmático y posiblemente en el resto de los asuntos en todos los demás temas pues siga una tónica muy similar a la de la inmigración el problema está aquí el problema no está allí bueno pues con esto con esta última reflexión que yo comparto al 100% con el embajador damos por terminado los bloques de preguntas que tenía hoy para él espero no haber sido muy exhaustivo ahora damos paso rápidamente a las preguntas de los espectadores con su permiso dice Nadia tiene solidez Nadie tiene solidez salvo Dios y Iraxel raza de víboras Jesús el Cristo bueno una opinión o una pregunta Jesús Navarro Mínguez hola Rubén te he mandado un correo para hacer una conferencia en Murcia este mes de abril le pregunto y respuesta un saludo vale pues Jesús no es una pregunta para el invitado pero lo responderé Fortuna Isabel dice la deuda de España de Estados Unidos hace que no hay huevos para salir de la OTAN usted comparte esta opinión embajador con fortuna que el endeudamiento de la Unión Europea que depende de la Rusia Federal es lo que mantiene hoy en día la OTAN a pesar de ser un pacto caduco no 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 nada yo no lo comparto en absoluto en primer lugar hay muchos miembros de la OTAN y muchos de ellos miembros también de la Unión Europea que como ya he dicho se fían más de Estados Unidos que de Alemania o de Francia se fían más de Estados Unidos y del Reino Unido que de Alemania o de Francia y prefieren que su seguridad dependa de Estados Unidos a que dependa de la Unión Europea o de otros miembros de la Unión Europea por eso he dicho que la única forma de que Europa tuviera una política de defensa propia y una autonomía estratégica sería que desapareciera la OTAN es decir dicho negativamente o dicho positivamente mientras exista la OTAN no se sentirá la necesidad imperiosa de tener una política de defensa y una autonomía estratégica muchos países prefieren eso y los que no lo prefieren lo aceptan como un mal menor y lo aceptan porque es imposible duplicar la OTAN ¿cómo vas a tener una doble estructura militar y de defensa? El tema de la OTAN es que la OTAN se configuró como un mecanismo de defensa frente a una amenaza que era en su caso la URSS si ahora se deshace la OTAN la nueva estrategia de defensa tiene que ser cada uno querrá entrar pensando en su amenaza y desde luego habrá muchos países que están en la OTAN que ya no tendrán en la cabeza en la URSS tendrán en la cabeza otros países Por eso muchos analistas y muchos responsables políticos en los años 90 cuando cae el muro de Berlín y desaparece el pacto de Valsovia y la Unión Soviética estimaron que la OTAN debería disolverse que la OTAN debía disolverse puesto que el objetivo para el que decían que era el peligro soviético no el peligro ruso el peligro soviético había desaparecido Entonces fue la no desaparición para muchos fue la no desaparición de la OTAN y fue la ampliación de la OTAN la que ha producido la situación en la que estamos y la historia dirá si esa ampliación fue un momento una iniciativa hábil en un momento de debilidad rusa o fue una iniciativa errónea que provocó una reacción rusa que es la que estamos viviendo en este momento Mentes preclaras como George y Kenan que no era una paloma una paloma yo tampoco soy una paloma pensaron que porque Kenan fue el que define la ideología la doctrina de la contención contra la Unión Soviética contra Estados Unidos había dudas si había que enfrentarse o no a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial porque en Estados Unidos había un gran debate entre el año 45 y 48 si había que enfrentarse o no con la Unión Soviética y Kenan con seudónimo X escribe en Foreign Affairs para decir que si era diplomático joven diplomático y ese artículo fue el que marcó la política norteamericana en los siguientes 40 o 50 años y la creación de la OTAN y fue Kenan el que dijo después de la disolución de la Unión Soviética que había que disolver la OTAN y que en cualquier caso la OTAN no debía ampliarse hacia el este y esa fue la promesa que verbalmente le hizo Baker y le hizo Bush y Reagan perdón Bush padre a Gorbachev de que no se ampliaría la OTAN hacia el este no tan inch to the east no tan inch to the east no una pulgada hacia el este y de ahí encontrarse en la Osspolitik y todo el tema este que se había aparcado durante años Diego Juni dice pero que conveniente echarle la culpa a la inteligencia artificial supongo que se refiere a cuando ha comentado usted el tema de los ataques por parte de Israel altísimos HDP bueno todo el mundo sabe lo que puede significar eso se abre una caja de Pandora de aquí en adelante a cualquier desastre culparemos a la IA y listo yo estoy totalmente de acuerdo no se puede culpar a la inteligencia artificial como no se puede culpar a la energía nuclear como va a culpar a la energía nuclear del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki todavía me acuerdo de la pregunta tuya que me hiciste sobre Ursula von der Leyen cuando en un discurso sobre la conmemoración de Hiroshima no de Nagasaki consiguió atacar a Rusia y no mencionar a los Estados Unidos no no se puede atacar a la inteligencia artificial no se puede atacar a la energía nuclear hay que atacar a quienes usan la energía nuclear de una manera o de otra a los que usan la inteligencia artificial de una manera o de otra la inteligencia artificial hoy por hoy es un instrumento a lo mejor un día para horror nuestro deja de ser un instrumento y es algo más allá de un instrumento no, no la inteligencia artificial no es culpable absolutamente de nada la inteligencia artificial es un simple instrumento por el momento en manos nuestras en las manos del hombre en las manos de la humanidad Ramiro, Gerber yo me pregunto ¿qué argumentos tiene Marruecos para reclamar Canarias como suyas? a mí no me costa que Marruecos haya reclamado Canarias no por lo menos lo hicimos lo hicimos para el año reclamar Canarias no a mí no me costa que haya hecho una reclamar pero que bueno dentro de lo que sería el nacionalismo este que requiere reconstruir un antiguo reino marroquí etcétera nunca lo han dicho porque Canarias nunca tuvo ninguna relación con el África continental pueden reclamar zonas de las aguas territoriales pueden reclamar zonas de conflicto en las aguas en algunos islotes en algunos arrecifes que es la superficie de vez en cuando pero no me costa que haya una reclamación de Marruecos de la soberanía de las islas Canarias pero sí que hubo una declaración hace poco de una ONG marroquí que reclamaba ante Naciones Unidas la descolonización de Canarias ah bueno sí es como el M. Payac el M. Payac el movimiento aquel que además era un movimiento era un movimiento canario siempre hay gente pues malinterna no puedes no puedes equiparar una petición de una ONG marroquí en Naciones Unidas que pide el fin de la colonización española de Ceuta y Melilla en las canarias con una reclamación de soberanía por parte del gobierno de Marruecos son dos cosas completamente diferentes bueno ahí está la maniobra ahí está en fin en los argumentos serían los mismos en todo caso que frente a Ceuta y Melilla porque Ceuta y Melilla Marruecos no existía cuando era español los mismos los mismos no los mismos los mismos no obviamente obviamente no porque hay una una solución ahí en Canarias una isla vamos muy alejada de Marruecos alejada de Marruecos Ceuta y Melilla eran españolas Ceuta portuguesas mucho antes de que existiera de que existiera Marruecos por eso no tiene ninguna base en absoluto su reclamación pero no podemos tampoco comparar la situación de Ceuta y Melilla con la situación de las islas digo Junio Pablo González es el primer caído en el sistema que quieren implementar de prisión preventiva al estilo al estilo minority report es decir precrimen saludos bueno las opiniones que yo tengo es que esto fue un error esto fue un error en principio de los servicios de inteligencia polacos y excarcelar a Pablo González sin ninguna prueba de cargo pues dejaría el gobierno polaco pues como lo que ya muchos sabemos que es pero bueno ¿qué van a hacer? pero si es un error cuanto más lo mantengan peor va a ser la consecuencia porque ya lo decían los latinos errare humano es diabólico perseverare si saben que es un error mantenerlo pues mantener esa situación va a aumentar la dificultad y además el gobierno ahora en Polonia el gobierno ha cambiado ahora es el señor Donald Tusk europeísta amigo de Europa y de lo europeo y que no tienen ni están pasando están pasando cosas por ahí don Ignacio que también habrá que observar en el futuro porque no se ha visto que en Hungría está habiendo ya una especie de revolución de color contra Orban en fin veremos veremos lo que pasa por ahí y acaba de ser elegido presidente un declarado en Eslovaquia un declarado prorruso un declarado prorruso a ver a ver qué es lo que pasa dice Val buenos días Rubén porque se apoyan todas las decisiones de Estados Unidos aunque le perjudique porque se apoyan todas las decisiones de Estados Unidos aunque le perjudiquen directamente supongo que se refieren a quienes lo apoyan en este caso a la Unión Europea porque es el primo de Sumosol uno se llamaba Sumosol o Sumosol es la potencia dominante en la OTAN aparte de que pagan el 70% del presupuesto sus fuerzas armadas pues son prácticamente el 80% de las fuerzas armadas de la OTAN Estados Unidos es la potencia dominante hasta hace poco era el hegemón único única superpotencia y ahora bueno pues con el crecimiento exponencial de China y luego pues la vuelta de Rusia a una cierta situación de potencia muy alejada de Estados Unidos y también de China pues ya no está solo Estados Unidos pero Estados Unidos es la potencia dominante y hoy desde luego yo lo que sí observo porque ya claro tengo ya mis años y ya estaba yo en servicio en los años 70 ya estaba trabajando en los años 70 lo que sí observo es que que las clases políticas europeas hoy es como dijéramos algo más maleable algo más maleable algo más maleable bueno pero claro es que en los 70 todavía había un rebufo de gol que era una mínima figura europea pero Adenauer o de Gasper y o esta gente embajador vamos bueno pero Adenauer fue muy colaboracionista con Estados Unidos porque necesitaba crear la República Federal Alemana que lo pusieron ellos que lo pusieron ellos pero luego los dirigentes alemanes Helmut Schmidt y Helmut Kohl y Billy Brand pues mantuvieron una política propia en muchas en muchas cuestiones por no hablar de los franceses o por no hablar de también de otros países más más pequeños yo la que hombre de gol imitarán yo yo veo la clase política europea mucho más maleable que la que había en los años 70 80 y casi 90 pues embajador ha sido un verdadero placer y un gusto tenerle esta noche con nosotros por fin después del del percance del otro día y bueno aquí tiene su casa cuando quiera pero que vuelva pronto porque no hay vices de que la situación política desgraciadamente por las consecuencias que acarrea vaya a perder interés en los próximos meses desgraciadamente el interés de las cuestiones que nos afectan a los diplomáticos es muy interesante para nosotros pero es muy desgraciada para para las poblaciones que lo sufren pues a todos ustedes muchas gracias por haber estado siguiendo el directo de hoy saben que para apoyar y que bueno las pequeñas y esperamos útiles reflexiones que aquí vertemos tienen que dejar su pulgar arriba apoyar el directo dando un like si quieren apoyar económicamente abajo en descripción tienen también el patrio en la manera de de poder apoyar este contenido y muchas gracias por haber estado siguiéndonos compartan este vídeo y en fin a usted Ignacio de nuevo muchas gracias por haber estado aquí dos horas bajo la lupa y el escrutinio no piadoso por mi parte contra usted que le he intentado muchas gracias Rubén a ti a tus seguidores a tu audiencia y me tenéis como siempre a vuestra disposición perfecto pues muchas gracias a todos ustedes de verdad recordarles dejen el like compartan el vídeo hasta entonces salud